¿Cuándo fue la última vez que hiciste lo que querías y no lo que se suponía que tenías que hacer? ¿Cuándo fue la última vez que te olvidaste de la agenda y de los horarios? ¿Cuándo fue la última vez que simplemente te dejaste llevar? Da igual cuándo fue la última vez, lo que importa es este momento. Nuevo GLA. La libertad es contagiosa. La libertad es contagiosa.